¡Sí! Oye, Mate, ¿quieres correr? Bueno... ¡Vamos! Mírate, siempre listo para correr, pero no tengo oportunidad contra... ¡Corre! ¡Vamos, Mapuín! Oigan, amigos, solo quiero informarles que me ausentaré porque iré al este a la boda de mi hermana. Un momento, ¿tienes una hermana? ¡Ah! ¡Me tiene anonadado! Has pasado mucho tiempo sin verla. ¿Qué tal si voy contigo? ¿En serio? Hagamos ese viaje. Hay miles de cosas que ver. Con un delicado sabor a muerte. ¡Ay, qué aburrido! Creo que esto es el principio de algo bueno. ¡Eso es cierto! Recorrer caminos secundarios. ¡Esto es increíble! ¡Va a ser amigos! ¡Hey! ¿A dónde se dirigen? Tengo que dejar atrás el equipaje. ¡Wow! ¡Mírate! ¿Qué hay de mí? ¡Eres todo perfección! Veo con mi ojo... ...dos feos pequeños... ...puntos por elegancia. ¡Ah, un insecto en mi ojo! Esto no es lo que esperaba. Todos los baches en el camino... ...hacen que valga la pena vivir. ¡Ah! ¡Mate! ¡De nudo, amigo! ¡Me encantan! No lo sé. Por favor, tú elegiste las últimas tres paradas. El laberinto de neumáticos. ¡Macqueen! ¡Mate! ¡Macqueen! ¡Mate! ¡Macqueen! ¡Macqueen!